Hola amigos, amigas, hermanos de Facebook, ahí quiero cantar en esta hora una alabanza para que pueda meditarla a usted que está ahí en casita o en el lugar o viajando donde se encuentre quiero cantar esta hermosa alabanza Necesitada, me encuentro señor, ayúdame a ver, yo quiero saber que le voy a hacer Muestra el camino que debo seguir Señor, por mi tierra yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Música Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes señor que hoy está peor Tienes un día a la vez Tienes un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo, que es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir. Un día a la vez, ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir. Un día a la vez. Qué hermoso es vivir un día a la vez, confiando y pensando en que el que va delante de nosotros es nuestro amado Señor Jesucristo.